...la reja, entonces lo están esperando ahí, veo vueltos sobre la paralela, son jugadores que se conocen mucho, ahí vemos, ese es un golpe característico de Gnilio que ya Nico lo está esperando. Buenas Mague del Toro, otro más, le tiene como maleta de loco a Egea, ahora sí le pega pero no sale. ¡Barbaridad!